9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 926 de sábado 30 de abril del 2022 y nuestro número ganador para Coluna Noche es 8 8 5 5 Nuestro número ganador es 8855 le preguntamos a nuestro delegado Correcto, el número ganador es el 8855 Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y liso en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche